Música Coquetas Nicaragua abrió sus puertas desde diciembre de 2019 Es un negocio impulsado por una joven que cumple sus sueños de tener un emprendimiento propio Más nosotros los jóvenes de una manera creativa, de una manera innovadora Estamos potenciando cada uno de esos talentos, de esos conocimientos Y de esas ideas que surgen en nosotros para poder salir adelante y ser el sustento de nuestra familia Como joven y profesional, Adriana piensa en los gustos de sus clientes Su tienda es pensada para la mujer más exigente Ofrece lo mejor con los precios más competitivos del municipio Nosotros por ser una tienda que está surgiendo, ser un negocio pequeño Tenemos estilos únicos, nos repetimos Semanal estamos recibiendo lo que es nueva mercadería Pero cabe destacar algo Nosotros estamos dirigidos al mercado de mujeres Nosotros queremos resaltar la belleza en la mujer Porque sabemos también de que nosotras las mujeres somos las que más visitamos Las tiendas, las que más nos gusta Ir y ver qué nos va a quedar, qué nos va a lucir Qué nos va a hacer ver más bella de lo que ya somos La variedad de artículos es grande y adicionalmente aceptan cargos Incluyendo ropa y calzado para hombres y niños Pueden encontrar ropa casual para todo tipo de eventos También algo más formal, lo que está a la moda Que quizás los crocs, los pantalones rasgados, lisos Tenemos variedad de productos porque también ahora En la parte de tecnología Ahora tenemos accesorios para teléfono Poquetas Nicaragua promueve sus artículos a través de Facebook Y hacen entregas a domicilio Además, cumplen las medidas de prevención Para evitar el contagio de enfermedades Héctor Calero, TV Noticias